Música Bueno, hoy vamos a ver nuestra tercera clase de astrología mundana, el cero de Aries. El cero de Aries o equinoccio de primavera es en mundana. La carta que se toma y se sobrepone a la carta del país para ver cómo nos irá en el año. Y además, en el mapa astrocartográfico hay planetas en los ejes del lugar. Y si los tránsitos lo indican, es seguro que ese lugar del mundo tendrá eventos importantes para bien o para mal, dependiendo de los aspectos. Bueno, si vemos el mapa, primero sabremos en dónde buscar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que el sol desciende sobre Venezuela, sobre la frontera entre Perú y Brasil, y entre Perú y, me parece que es Bolivia. Y también desciende sobre Chile y parte de Argentina. Hay muchos planetas descendiendo por ahí, entre ellos Marte, Urano, la Luna y el Sol. Todos ellos están descendiendo por este lugar del mundo. El Sol también desciende por Haití. Y la cuadratura entre Plutón y Marte, pues en parte hay una que está cerca por Brasil, y hay otra que está cerca por aquí, y hay otra que se escritó en Marte, y la otra en línea, después está en el mar, el Parán, pero por encima de... Pues casi la frontera Brasil, no sé qué hay ahí. Bueno, lo voy a ver en el mapa más tarde. Ahora, ya para la clase lo veremos bien. Ahora tenemos que la línea Marte-Urano también y Marte, bueno, Urano asciende sobre todas estas islitas que están aquí en, me parece que es Indonesia, las Filipinas, por ahí, muy cerca de Beijing, desciende, asciende la Luna. El Sol también asciende por China, por Borneo, por Yacarta. Y Marte asciende por Australia, igual que Urano. Y se cuadra en donde está la bolita roja sobre Australia. Ahora, en donde está el Sol, en el medio cielo, la Luna en el medio cielo, pues muy cerca de Hawái. Y Plutón, aquí también desciende, también muy cerca de esas islitas por donde ha estado explotando el volcán. En el bajo cielo van a estar el Sol sobre Grecia, y la Luna sobre Turquía y sobre parte de la Luna sobre Turquía, Ucrania. Urano, pues muy cerca de Moscú, igual que Marte. Parece ser que aquí hay un punto medio entre Marte y Urano hacia la ciudad de Moscú. Es preocupante porque pues esta ciudad es la que está manifestándose también ya desde antes, desde hace tiempo, o sea, Putin y la bronca con Ucrania. Ahora, en donde se cruza la Luna, y digo Urano y Plutón, pues el Parán está en África, muy cerquita de Nairobi, en, me parece que es Kenia. Y pues también pues toda Asia Central, que es donde ha estado habiendo también todas las cosas, pues los atentados de los que están peleando árabes contra, Estos que están matando gente y están matando a la gente ahorcándola. No me acuerdo cómo se llama este grupo ahorita, pero por ahí también toda Asia, África Central va a tener problemas. Neptuno está en el bajo cielo en la parte, y Saturno asciende muy cerquita en la parte por donde está el Ébola ahora. Entonces, pues estas partes del mundo van a estar activadas. El mismo día en que es el cero de Aries, para México, aquí, en que fue el eclipse que vimos la semana pasada, vamos a tener el cero de Aries. Aquí tenemos para México un ascendente en Virgo, y Neptuno y Mercurio en conjunción sobre la casa séptima. La casa séptima son los socios comerciales, las personas con las que firmamos tratados o hacemos contratos. Saturno está muy cerquita de la cústide de la cuarta de Neptuno. Bueno, Neptuno y Mercurio, pues cuadrados a Saturno, nos están hablando de que, pues posiblemente las expectativas esas que teníamos de muchas firmas de contratos y todo eso, pues hay que leerlas muy bien, porque podrían estar o contener errores, porque Mercurio está en su signo de detrimento, y además junto a Quirón y junto a Neptuno, lo que provocan muchos errores en las firmas de contratos, sobre todo. Contratos importantes, obviamente. El Sol también está en la casa octava, el Sol rige la casa doce. Cuidado. Y pues ahí está Júpiter, que es regente de la cuarta. Entonces, bueno, pues todas las expectativas que teníamos, es posible que tenemos un pueblo, pues otra vez posiblemente apretándose el cinturón, y un poco decepcionado, desilusionado, porque las noticias que le están dando, pues no son tan buenas. Ahora tenemos una casa octava llena de planetas, entre ellos la Luna, Urano y Marte. Esta casa ocho está sobre la casa cuarta del país, lo veremos más adelante. Y ojalá que en todas estas manifestaciones políticas y sociales que se están dando, pues no llegue a haber personas heridas o incluso muertes. La cuadratura de Plutón, Aurano, Plutón está en la casa quinta, y rige la tercera. La casa quinta, pues se asocia también un poquito a la juventud, pero también a la especulación. Con Plutón aquí, pues no es muy bueno especular, pero puede también ser indicio de la especulación de los precios o las subidas y bajadas de los precios del petróleo, que también rigen Plutón, y que esto puede causar problemas. Ya sabemos que la casa ocho también es hacienda, la entrada, el dinero que entra por conducto de contratos hacia México, y que afecta, obviamente, las finanzas. Venus, que es Centauro, que está en su signo, es el único que nos puede, de alguna manera, ayudar con, pues, el trino de Júpiter a Urano, aunque Júpiter está retrógrado. Entonces no nos debemos hacer grandes expectativas, pero el regente de la dos y de la nueve está en la nueve. Esto quiere decir que es posible que nuestras esperanzas estén en importación, exportación, y el dinero que viene. O sea, estamos como, cuando hay un tercer cuadrante tan fuerte, esto quiere decir que estamos dependiendo un poquito de los demás. Al igual, el regente de la diez, pues, es Mercurio, otra vez en la siete, el gobierno tendría que tener mucho cuidado en la firma de contratos para que no seamos engañados por otros. Y también, pues, la mayoría de los eventos indican que serán a partir del mes de octubre, es decir, la segunda parte del año. Y si progresamos el ascendente hacia estos planetas, pues, va a ir corriendo y vamos progresando toda la carta hacia el ascendente, pues, vamos a llegar a, más o menos a marzo, septiembre, octubre, noviembre, serían los meses importantes. Recuerden que para entonces esta cuadratura de Saturno, que aquí está retrógrado, va a cuadrar con Neptuno. Entonces, esto hace que nos enfrentemos a nuestra, el pueblo, el país, la nación, que se enfrente a su realidad, una realidad que posiblemente no le guste ver, porque el fuerte equipo es Neptuno. Ahora, si ponemos todo esto encima de la Carta de México, veremos, pues, que la Luna se opone al Sol, todo lo que se oponga o tiene que ver con la oposición. Marte se opone a Mercurio, se opone a la Luna, Urano se opone a Mercurio, Plitón se cuadra, a todos estos planetas en la 10, sobre todo a Mercurio. Entonces, tenemos que verificar de dónde es Mercurio regente, y es regente de las 6 y de las 9. Esto quiere decir universidades, el extranjero, la opinión que tienen los demás sobre nosotros, los trabajadores, los empleados del gobierno, pues, todo esto. Y con este Urano Marte sobre la Casa Cuarta, sobre Saturno, casi ya, pues, si Marte rige la Casa 4, la propia Casa 4, pues, es muy posible que siga habiendo estas manifestaciones políticas y sociales. Ahora, los nodos también están ahí, el nodo del pasado sobre la Casa Cuarta, y el nodo del presente sobre la Casa 10. Los nodos nos han estado hablando, pues, desde que entraron a Libra, de qué pactar, de qué llegar a acuerdos, de qué conseguir el equilibrio, es lo que debemos saber. Sin embargo, como Urano está cargado ahí y cargando al nodo, pues, lo que está logrando es todo lo contrario, que la violencia contenida, que, pues, todo el enojo esté saliendo a la luz. La Casa Cuarta también son nuestros recursos. El Sol rige la Casa Octava y está en la Tercera. Aquí también, pues, son posibles esas manifestaciones de esa Casa también de las inversiones y que hacen otros para obtener nuestros recursos, lo que está en la Tierra. La Séptima está sobre la Casa Diez. Las Asociaciones del Gobierno con otras personas, las firmas de los documentos, ya lo vimos ahí, que hay que tener mucho cuidado con la firma de los papeles, porque este Neptuno estaba sobre la Siete, acá en la Carta de México está sobre la Tres. Cualquier tipo de documento, o bien que las noticias pues estén siendo también no muy claras, que nos estén echando por ahí algunas mentiritas, puede ser posible. El ascendente de este cero de Aries está sobre el nodo del pasado. A veces con esto, pues, lo que nos está indicando es que hay aquí como un pago o como algo de karma, como algo de qué no estamos haciendo bien para que nos esté ocurriendo ahora esto, o qué hicimos para que nos ocurra esto. El ascendente está sobre la Casa Cuarta, ahí es donde se encuentra Saturno. Y Saturno es un planeta importante porque es el regente del ascendente y está en nuestra Casa Cuatro. Saturno aquí nos está hablando de que si no ponemos orden o que el gobierno o el presidente o quien sea el Sol, como es el presidente de la República, no pone, no empiezan a poner orden, pues, es muy posible que entonces prime, obviamente, el desorden, la violencia y todo esto que ya estamos viendo que está ocurriendo desde hace meses. ¿Por qué? Porque hubo eclipses en octubre que están activando desde, prácticamente desde el mes de septiembre fue, creo que, el último eclipse que tocó los mismos puntos y porque pues Urano también está oponiéndose ahí a Mercurio. Entonces, pues, hay problemas estudiantiles otra vez, algo así como la, este eclipse que dio, el eclipse de 2014 que activó esto, fue no a ver, no a ver, estuve en el mismo eje Libra Aries y fue el 8 de octubre de el 2014, nada más que ahí el sol estaba arriba y la luna bajora están al revés, los eclipses o van a estar al revés desde el 4 de abril que vamos a ver en la próxima clase, pues, va a estar por acá muy cerquita de Urano y esto obviamente vuelve a amarrar los nodos del pasado sobre estos eclipses. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo mal? Sería la reflexión. Bueno, si vemos este eclipse para Perú, aquí no vemos planetas cerca de las cúspides de la casa 4, el más cercano a Plutón cuadrado a Marte a 4 grados, no está exactamente sobre Lima, sino un poco más, está sobre el país, pero no está tal vez sobre Lima, sobre la capital y aquí lo que vemos es que este puede ser un país en el que la crisis sea tal como en otros países de Sudamérica como Argentina y Venezuela, pues puede que sea la que les afecte, obviamente nos va a afectar a todos porque estamos en un mundo globalizado, pero no tan pesado como va a afectar a Venezuela, Argentina, tal vez a Chile un poquito más a Venezuela y Argentina, son los que yo veo como más afectados en este año. Bueno, vemos aquí que si sobreponemos la carta del eclipse sobre la carta de Perú, vamos a ver el sol y el vértex, muy cerquita de Plutón, ahí como punto medio entre vértex y Plutón, está Plutón en la cuarta, ya vimos la semana pasada que hay un eclipse sobre ese Plutón y pues cuadrado a Urano y al ascendente esto podría indicar un evento que tiene que ver con o algo que viene del mar o un posible temblor o algo nefasto relacionado con puede ser con la salud, puede ser con con pero yo me asiento a mí me viene a la mente algo así como un temblor fuerte y vemos que la luna hace la luna del cero de aries hace trinos hacia el sol y esto va a ayudar un poco a porque pues la luna rige la casa octava y el sol rige la casa novena entonces estos trinos entre el sol y la luna y la luna y el sol van a ayudar a que pues ingrese tal vez dinero de fuera hacia el país a que haya algunas cosas positivas el ascendente está sobre la casa novena y es también virgo a 20 casi sobre el medio cielo y el descendente va a estar casi sobre la cústida de la casa cuarta saturno saturno está también en la casa 12 de esta carta y rige la 2 y saturno si que va a ser que va a ser trinos al sol o sea que es momento para ellos para el país para poner en orden sus finanzas si tienen sus finanzas en orden todo va a funcionar bien Mercurio está en su casa octava también y pues la luna también hará un trino o hace un trino es Mercurio que rige su casa 7 entonces parece ser que importaciones y exportaciones sean su fuerte en este año aquí hay focos rojos en Venezuela planetas en el descendente cuadrando a Plutón en la casa cuarta la cuadratura va a estar ahí sabemos que Venezuela es un país que está en crisis y todo esto también cuadrando al medio cielo es decir que hay que ver qué ocurre en la carta de Venezuela en combinación con esta carta natal el regente de la carta es Venus en la octava ojalá que ayude un poco porque se está haciendo unos aspectos positivos hacia Neptuno y hacia el medio cielo sin embargo hace quincuncios al igual que el medio cielo a Saturno en la tres que es regente de la cuarta las noticias le afectan ahora Venezuela es un país o un gobierno que es comunista el comunismo lo rigen Saturno y Neptuno que están en este momento cuadrados el trabajo el trabajo con ese mercurio ahí sobre la casa seis el desempleo puede ser uno de los problemas y también puede ser pues titones regentes de la dos y está en la cuarta y cuadrado para arriba pues la economía no está parece ser muy bien debería de haber cambios y transformaciones para que esto ahora si nos vamos a la carta de Venezuela y vemos el cero de aries encima aquí ya entendemos un poco más lo que está pasando en este país ¿qué pasa? bueno Saturno está en la casa uno de Venezuela esto y pues a quien se va a enfrentar pues a Neptuno a las ilusiones del pueblo a las ilusiones del país a las ilusiones de los venezolanos para colmo Neptuno se está cuadrando ya ahora a Neptuno natal esto quiere decir que el pueblo está totalmente desilusionado y se enfrentará durante este año en cuanto Saturno toque el grado 8 y la cuadratura Saturno Neptuno sea par sí pues va a enfrentarse con su realidad cosa que va a ser muy dolorosa para colmo tenemos a la luna cuadrada a la luna y cuadrada al sol en casas 2 8 esto pues obviamente se asocia a la economía del país que posiblemente esté como medio en bancarrota y esto pues va a afectar mucho las relaciones que ellos tienen con otros países extranjeros la luna rigen la casa 9 está en la 5 en el 0 de Aries y por otro lado la casa 2 o sea todo lo que proviene del extranjero o tiene que ver con el extranjero está en conflicto el sol rige la casa 10 la casa 10 pues es sumando a Tari entonces pues es posible que haya manifestaciones en contra de él porque porque los nodos también se van a cuadrar al sol y a la luna y otro otra cosa es que bueno pues ya Marte para esta época es decir por ahí de cuando está Marte a Cinco de Aries finales de Febrero es muy posible que cuando el sol esté entre 5 y 12 que es en Febrero Marzo pues empiecen a ver muchos problemas y muchas marinas inversiones del pueblo hacia su gobernante ahora veamos la carta para Buenos Aires cuando Urano y Marte están en los ejes del descendente esto es peligroso porque es muy posible que haya enemigos o asociados que te atacan y o que las relaciones con los socios pueden con los socios comerciales con los socios con los que ellos firmaron papeles pueden estar en pleitos judiciales o el gobierno está en un pleito con alguna otra persona y esto parece tener que ver con las finanzas porque pues Venus también está ahí toda la casa 6 está llena de planetas aquí ahí está Neptuno un pueblo desilusionado un pueblo también o trabajadores enojados o sindicatos enojados o mucho así Saturno en la 2 pues apriétémonos el cinturón y tenemos que ver las finanzas para que estas funcionen el clitón está sobre la 4 regente de la 2 y Saturno está en la 2 o sea las finanzas del pueblo no están sanas eso quiere decir la recepción mutua por casas de estos dos planetas y por por casas nada más por otro lado esta casa 6 con tanto planeta Argentina depende a veces mucho de sus cosechas para la exportación y también esto este Neptuno y este Mercurio podría hablar de que haya cosechas que se pierdan por o demasiada agua o por falta de agua esto afectará obviamente sus exportaciones ya que Mercurio es agente de la novena y es agente de la 2 también pueden surgir problemas en el sector de la salud bueno aquí volvemos a ver una casa 6 ya encima en la carta del cero de áreas con muchos planetas ahí y pues vemos a Unano ya casi empezándose a cuadrar al sol y a la luna y Plutón aplicativo entrando a la cúspide de la casa cuarta Plutón y Urano el año pasado a quienes estuvieron afectando fue a Venus Venus dije las finanzas las finanzas de todo lo que llega por medio de los demás no lo que producimos sino lo que llega por medio de los demás este es indicio de una clave de una crisis para el país para su presidente o presidenta que la presidente es la luna y también los partidos de oposición estarán contra el poder Saturno para acabar con el cuadro pues está sobre la casa 2 ya estaba ahí entonces tenemos la 2 sobre la 2 y Urano está ahí haciendo unos incuncios hacia Mercurio que es regente de la nueva las importaciones las exportaciones pueden estar malas Saturno pues está en la quinta los jóvenes están muy enojados también y pues como les digo este está cuadrado cuando esta cuadratura que hay entre Neptuno y Saturno por tránsito estén tocando a Urano y pues están casados 2 5 pero como regente de las 6 Neptuno yo creo que es un año muy difícil para este país sobre todo para sus finanzas y para trabajadores cosechas la salud también puede ser de la presidenta o de quien esté rigiendo esta salud o de algún empresario muy notable o de alguna persona sobresaliente en el gobierno de este país esta sería la carta para Moscú Moscú me preocupa mucho porque pues aquí vemos que en la cúspide de la casa cuarta para Moscú hay un punto medio entre Urano y Marte Marte es el que es muy fuerte ahí pues Urano es el revolucionario y Marte es el guerrero el que ataca el que puede hacer una guerra un pueblo levantado y en guerra pues no conviene al mundo sobre todo porque ya hemos visto los eventos y las broncas que ha tenido con Urano bueno bueno si vamos a ahora la carta del estero de Aries encima de la carta de Rusia vamos a ver que ese Marte que estaba en la cúspide de la casa cuarta aquí va a estar o el punto medio que estaba en la cúspide de la casa cuarta de Urano Marte va a estar sobre el medio cielo de la carta de Rusia esto todavía me preocupa más porque porque Marte pues ahí es partil sobre el medio cielo indicando un gobierno bastante idélico ahora si además vemos los aspectos que hay a la carta de Rusia pues vemos que Plutón pues está prácticamente encima de la luna y de Neptuno natales sobre su casa sexta y también vemos que Urano se está cuadrando a este punto lo cual ahora la tres o la casa tres de el cero de aries está sobre la novena y esto sí puede hablar de un conflicto más ya a nivel internacional aparte tenemos a Júpiter sobre su ascendente que le da todo el optimismo y la fuerza está retrógrado pero también que pues que activa a su Júpiter natal el cual en este año pues va a tener un una un retorno y Júpiter pues es uno de los planetas que trina también a la luna natal a Neptuno y a Urano y que está en la casa de Rusia de su economía hay otra activación de la carta de Rusia por Saturno va a llegar a cuatro grados ya se retrógrado ahí para el 21 de marzo y luego va a tocar otra vez o sea que pues si puede haber muchos muchos parece haber aquí un foco que nos está indicando que Moscú va a hacer noticia en el año y que estas noticias pues pueden afectar al mundo la luna de cero de Aries está haciendo trinos hacia el Marte Natal Marte Natal es regente de la Casa Diez está en la Quinta la Casa Quinta es la Casa de la Juventud pero también del Congreso de una de las cámaras de pues todo lo que simboliza la diversión de casinos todo este todo este estos temas y la rueda de la fortuna está pues encima del Sol de Rusia Venus a cuatro de Tauro pues sobre su casa de Hima y haciendo también trinos aplicativos a su urano natal urano es regente de las siete los enemigos o los declarados andomenes Plutón activa todo este estelium de la caída del muro de Berlín de la caída del comunismo y hay que tomar en cuenta también que este año Saturno y Neptuno se cuadran y pues este es un país que proviene de esa pues de ese tiempo donde Saturno también estuvieron haciendo una conjunción que fue la caída prácticamente del comunismo y eso fue más bien por Urano y y y un 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 un